Pues decir a Andrea y a todas y todos y todas las pacientes que padecen de dolor a mí lo que me ayudó muchísimo es que una psicoterapeuta que me estaba haciendo mindfulness que antes hemos hablado del tema, me dijo, porque yo desde pequeñita hacía ballet clásico y claro al venirme la patología ya no podía hacer más este tipo de danza me habló de un tipo de danza que se llama danza inclusiva en donde cada lunes y cada miércoles nos encontramos, los lunes en Barcelona y los miércoles en Granollés nos encontramos para bailar, es un baile a nivel contemporáneo, más bien contemporáneo y allí tenemos personas no solo que tienen dolor crónico sino personas con lesión medular con espina bífida, con lesiones a nivel ya cerebrales, pospolios, escloreses múltiple he de decir que cada vez más estamos intentando que en vez de llamarse danza inclusiva e integrada se llame danza, sin poner inclusión detrás, porque para nosotros la danza que una persona pueda mover los ojos ya está bailando, se trata de que las personas busquen alguna cosa que les vaya bien para no tener que estar pensando continuamente con ese dolor que tenemos, que te va consumiendo pero tenemos que buscar una actividad, la que sea, que nos vaya bien a nosotros, nosotras, nosotres y nosotras lo que además de hablar se va agreements lo que ha decidido o que nosotros nosotras en el Señor es que las personas o as ahorita son o o a no Agamá la